Muy buenas amigos y amigas, yo soy Joaquín Villazuela y el día de hoy vengo a hablar de armonía negativa. El término armonía negativa se ha vuelto muy popular en los últimos dos o tres años gracias a nuestro buen amigo, quien ha profundizado mucho sobre el tema. Entonces, antes que nada quiero explicar qué es la armonía negativa. Simplemente es como en una imagen, por ejemplo, si yo hago esto, ahora ustedes me están viendo con un filtro en negativo, y si hago lo contrario, vuelvo a mi color original. Esto quiere decir que en la música tenemos un lado positivo y un lado negativo. Esto está relacionado con el famoso círculo de quintas, que partiendo desde Do, para un lado, Do, Sol, Re, La, Mi, Si, Fa sostenido, Do sostenido, etcétera, sonaría algo así. Mientras que para el otro lado tenemos Do, Fa, Si bemol, Mi bemol, La bemol, Re bemol, Sol bemol, etcétera. Para esta explicación, en vez de tocarlo como quintas descendentes, lo tocaré como cuartas ascendentes. Pueden notar entonces la diferencia entre lo que para un lado suena alegre, brillante o positivo o auténtico, como dice Jericho Collier, y para el otro lado lo negativo, lo oscuro, lo plagal. Fíjense la diferencia. Entonces, ¿cómo podemos explicar la armonía negativa? Bueno, simplemente hay que pensarlo de esta manera. Tenemos un eje y para un lado se ve lo positivo, para el otro lado se ve lo negativo. Es como bien dice Jacob en el video sobre armonía. En este caso, como la armonía negativa está relacionada al círculo de quintas, vamos a partir de un Do y vamos a buscar su quinta, Sol. Do, Sol. Entre ese intervalo de quinta vamos a encontrar el eje, o el punto medio. Entonces, si nos fijamos, nos daremos cuenta de que no hay exactamente un punto medio. A simple vista podríamos decir que es Mi, la nota central. Pero en realidad, nos damos cuenta de que no es simétrico, porque de Do a Mi tenemos una tercera mayor. Es decir, dos tonos o cuatro semitonos. Pero de Mi a Sol tenemos tres semitonos, o tono y medio. Y si yo dijera, tal vez en vez de Mi puede ser Mi bemol, de Do a Mi tengo tercera menor, tres semitonos, y de Mi bemol a Sol tengo dos tonos, una tercera mayor. Entonces, no es exactamente lo mismo. Marcaremos un eje entre el Mi bemol y el Mi. A partir de ahí vamos a empezar a ver estas notas en espejo. Si yo me muevo un semitono ascendente desde Mi, tengo un Fa. Por el otro lado, si me muevo un semitono descendente desde Mi bemol, voy a tener Re. De Fa voy a Fa sostenido o Sol bemol. De Re voy a Do sostenido o Re bemol. Y así, Sol se convierte en Do, La bemol se convierte en Si, y La se convierte en Si bemol. Eso sería como la inversión de cada una de las notas en base al eje Do-Sol. Entonces, si tomamos la escala de Do mayor, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si buscamos la inversión, es decir, el lado negativo de cada una de estas notas de la escala, reemplazamos y nos quedará entonces la siguiente escala, Sol, La bemol, Si bemol, Do, Re, Mi bemol, Fa, Sol. Es decir, un modo frigio sobre Sol menor. Pero, si nos damos cuenta, estas notas de Sol menor o Sol frigio son equivalentes a las notas de la escala de Do menor, pero comenzando desde el quinto grado. Si tenemos un lado positivo, tendremos un lado negativo. Tomemos como ejemplo la progresión La menor, Re menor, Sol séptima y Do. Es decir, estamos viendo el lado positivo del círculo de quintas, porque estamos cerrando en una cadencia auténtica. Ahora, si viéramos el lado negativo o bien el lado plagal, tendríamos que reemplazar las notas de estos acordes por su equivalente negativo. Es decir, que La menor séptima, La do, Mi, Sol, se convertirá de la siguiente manera. El La en Si bemol, el Do en Sol, el Mi en Mi bemol y el Sol en Do, convirtiendo La menor séptima en un Mi bemol mayor con sexta agregada. Lo mismo sucede con el Re menor, lo que por un lado es Re, Fa, La, Do, el Re se convierte en Fa, el Fa se convierte en Re, el La se convierte en Si bemol y el Do se convierte en Sol. Lo que nos queda es un acorde de Si bemol mayor con sexta agregada. En el caso de Sol séptima, Sol, Si, Re, Fa, el Sol se convierte en Do, el Si se convierte en La bemol, el Re se convierte en Fa y el Fa se convierte en Re, lo que nos queda un acorde de Fa menor con sexta agregada. Es decir, lo que por un lado nos queda La menor, Re menor, Sol y Do, es decir, el lado positivo, la cadencia auténtica Sol-Do, por el otro lado nos queda Mi bemol, Si bemol, Fa menor y Do. El hecho de resolver de Fa a Do nos está indicando una cadencia plagal. Observen la diferencia entre estas dos cadencias. Entonces podríamos decir que la parte positiva suena más brillante o más alegre y la parte negativa suena más melancólica. Podríamos indicar como regla general que cualquier acorde tríada mayor se convertirá en una tríada menor al invertirse y viceversa y que cualquier acorde de séptima al invertirse se convierte en un acorde de sexta agregada. Tengamos en cuenta que la armonía negativa podría usarse como una especie de intercambio modal, pero no llega a ser intercambio modal. Es decir, yo puedo elegir reemplazar tal o tal acorde en su versión negativa. Si quieren saber sobre intercambio modal aquí les dejo mi video analizando el tema de Dragon Ball GT en el cual hablo un poco sobre el tema. Pero hay otra manera de deducir esto que acabamos de hacer y es la siguiente. Si sabemos que Do mayor es la tonalidad central, o sea, la tónica, en este caso vamos a tomar a Do mayor o al Do como eje. Nos olvidamos de el eje Mi bemol, Mi, etc. En este caso vamos a tomar al Do como eje. Si por un lado Do, La es o bien una sexta mayor ascendente o una tercera menor descendente, si tomamos como referencia al Do ese intervalo de sexta mayor lo que para un lado es un La desde Do una sexta mayor descendente será Mi bemol. Veamos el caso de Re. Es una segunda mayor ascendente y si lo vemos para el otro lado de Do una segunda mayor descendente es Si bemol. Y en el caso de Sol Do Sol es una quinta ascendente pero una quinta descendente desde Do va a ser Fa. Y si nos queda alguna duda simplemente reemplazamos la nota con respecto a su negativo. Entonces, en conclusión nos daremos cuenta de que teniendo a Do como centro si miramos para un lado tenemos Sol séptima Do para el otro lado tendremos Fa menor sexta que resuelve a Do es decir que si nos damos cuenta ambos acordes, ambos lados tienen el mismo nivel de gravedad es decir que tienen el mismo nivel de tensión que debe resolver al punto de inicio el Do porque si lo vemos por un lado tanto el Fa menor como el Sol resuelven a Do porque tienen una nota que se mueve por semitono. En el caso de Fa menor tenemos el La bemol que desciende al Sol y por el otro lado el Sol tiene un Si que asciende por semitono al Do Si este video les ha servido quiero que me lo hagan saber y si este video no les ha servido también quiero que me lo hagan saber porque me viene muy bien el feedback. Si tienen alguna duda pueden dejármela en los comentarios yo trataré de responder a la brevedad y no olviden seguirme en Instagram. No olviden suscribirse comentar likear compartir denunciar hagan lo que quieran pero nos estaremos viendo en la próxima edición desde Buenos Aires, Argentina Joaquín Villanzuela despidiendo la conexión. Bye.